Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malguerí Yaza Rosa Besar tus labios quisiera Ay, ay, ay Besar tus labios quisiera Malaguera Besar tus labios quisiera Y decirte, niña hermosa Eres linda y aquí será Ay, ay, ay Eres linda y aquí será Como el calor De una rosa Música Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Música